La guagua le va a meter la explosión y el daño, y el daño, y el daño, y el daño, brother, y el daño, brother, y pa'l lobby, pa'l lobby, perro. Pueden chocar, lo chocaron, lo chocaron, lo chocaron, le traba el derribo aéreo, y la explosión, perro, y la explosión, perro, y pa'l lobby. Arrora, el pan acá, le van a meter el derribo aéreo, y la guagua, ay, 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 el daño, el daño, brother, y el daño, brother. Colócate auriculares, manito. Y buena gente, ¿cómo le va? Bienvenido a Novia de Moa y lesen, bienvenido a Novia de este canal. Acá estamos de nuevo en una nueva edición. Y aquí tenemos, sí, 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 a la mejor cadita del mundo, al mejor jugador de la sirenita, sí. De la sirenita cadita, que déjenme decirles, es una fucking locura lo que juega y lo que pega, y el daño, y el daño, brother, que tiene este men. Así que sin más, les dejo en el insano, y en pleno, olviden seguirme en las redes sociales, en los grupos de WhatsApp y Discord, y también seguirme en Instagram. Y acá tenemos, gente, a la mejor cadita del mundo. Manejando, obviamente, un Uber, se dirige en el Panacalip, le van a meter daño, le conecta la segunda habilidad, le hace el derribo aéreo, la explosión, y para el lobby, brother. Tremendo daño, tremendo daño. Bueno, arrancamos Gucci, eh, arrancamos Gucci. El señor Mother Water. Eh, me sirve el nick que tiene, eh, me sirve el nick, cuidadito, cuidadito, cuidadito la Matilda, man, eh, cuidadito. Bueno, Matilda tiene un escape con esa velocidad de movimiento insano. Bien, tienen un Rogelio, arriba una Lunox contra una One One. Creo que nunca vi ese, o sea, ese versus ahí, una Lunox contra una One One, no lo vi, no lo vi nunca. Bueno, parece que Lunox la puede derechar o se va al revés. Uy, se va pa'l lobby, se va pa'l lobby, se va pa'l lobby. La ulti del Gatot le conecta a nadie. El Gatot se llama Mina. La One One con nada de vida. Uy, 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 cuidado, cuidado, le cae la ulti, le cae la ulti, le cae la ulti. Y a dos mil perros y una kill más derribo a él y lo puede agarrar, le mete la ulti. ¡Qué daño, qué daño, qué daño, brother, qué daño, brother! Bueno, bueno, tremendo el daño de Cadita. Le metió el tiro al fuego. Creo que el láncer se la lleva. El láncer se la lleva y pa'l lobby, y pa'l lobby. Ok, va la ulti nuevamente. Está Cadita por dentro, lo van a buscar al Panacalit. No, 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 se van a dar la voltiña, se van a dar la voltiña. Tiene el turbo, tiene el turbo, tiene el turbo. Lo van a buscar, lo van a buscar. Pasa el láncero Toide, lo quiere agarrar por el costado. Va a meter la segunda habilidad. Cuidado la ulti del Gatot, le hace el derribo a él y a la One One. Le va a meter la explosión y el daño, y el daño, y el daño, brother, y el daño, brother. Y pa'l lobby, pa'l lobby, perro. Bueno, bueno, a dormir el tanque, a dormir todos. Cuidado la ulti del láncero Toide, está con la ulti de la señorita Ángela también. Le mete un daño, le mete la segunda habilidad. Cuidado, cuidado, perro. No, 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 la Lunox que parpadea, brother. ¿Qué hace Lunox? ¿Qué hace Lunox? En serio, en serio. Si Lunox se cambiaría la Y de su nombre y se pondría una X en vez de una Y, sería la representación en portugués de lo que acaba de hacer. Por las dudas, si quieren buscarlo en internet. Ok, ok, ok. Hay un Kalita ahí, lo pueden chocar, lo chocaron, lo chocaron, lo chocaron, le clava el derribo aéreo. Y la explosión, perro, y la explosión, perro. Y pa'l lobby, pa'l lobby, brother. Qué cosa hermosa es el combo de Kalita. Creo que no hay cosa más hermosa, armoniosa y destructiva que un buen combo de Kalita. Más una ulti de un Tigreal, un Atlas o algún héroe que junta a todos. Es algo perfecto. Perfecto, bueno, le va a meter la primera habilidad por el costado. Buena segunda habilidad, eh. Eh, qué bien que metió la segunda. Porque la mayoría mete la segunda como si fuera adelante, pero la puso al costado. O sea, bien bien al rango máximo. Y así logró meter el derribo aéreo al Gatot. Sacar a la Angelita. Ok, viene el Chou. Recibe de cuenta que había un Chou que supuestamente estaba en la línea de bot. La perdió claramente por no estar en la línea de bot. Y va la ulti del Uber. Y va la ulti del Uber. Y se viene nuevamente, y se viene nuevamente. Y le puede conectar daño. Y ahí va por la derecha. Le mete la primera. La termina deleteando. Le va a clavar la ulti. Se puede hacer la triple. Le va a buscar al Lanzeroteo. Y Lanzeroteo que termina muriendo a mano de Roger. El tiro de fuego de Angela para escapar. Tiene la primera disponible. Y pa'l lobby, y pa'l lobby, y pa'l lobby. Y triple kill, y triple kill, y triple kill. Y a dormir, perro. La verdad, GG voy como juega. GG voy como juega. Me sirve. Me sirve. Nueve kills. Seis minutos de partida. Participación once de trece. ¿Por qué no hay caditas así de donde vengo yo, eh? Díganmelo, díganmelo. O sea, todas las caditas que conozco, meten la primera y la segunda a Narnia. Este men, literalmente, con la primera y la segunda, mata más que, que no sé. Bueno, bueno, lo tiene al Kalid disponible. Le mete la primera, pa'l lobby al Kalid. A dormir. Asistencia. Lo va a buscar al Lanzeroteo. Y Lanzeroteo que logra escapar. Le clava la primera. Tiene tremendo daño. Tremendo daño, perro. Bueno, bueno, lo van a deletiar al Rogelio. El Rogelio pa'l lobby. La ulti a Wanwan. Wanwan no le hace daño al Uber, eh. Wanwan no le hace daño al Uber. No tiene el ulti disponible. Pero puede meter una primera habilidad ahí tranquilamente. Si le clava la segunda. Derribo a Aéreo. Termina muriendo el Uber. Le clava la primera por el costado. Cuidado, Ángela. Cuidado, Ángela. Lástima que no tenía el ulti. Yo creo que si... Yo creo que si no lo hubiera gastado el ulti al Kalid... A ver, está bien. En el momento no podría saber lo que iba a pasar. Veinte segundos en el futuro. Pero si no lo hubiera gastado la ulti al Kalid... Ahí se hubiera hecho una play que, no sé... Ne pedo pa' Valdeishi. Bien, tenemos Tortugatres en cinco segundos. El Chou que está escondido en un bush. El Chou, la verdad, no entiendo. El Ancelotoide que, bueno... Se acaba de regenerar un poco de vida, pero no tiene nada de vida. Estaba haciendo la jungla. Y la Wanwan por ahí. Ay, la Wanwan. La vieron, la vieron, la vieron. La quieren, la quieren. La desea, la desea, la desea, la desea. Está en el bush, está en el bush. Ay, brother, brother. La chocadiña, la chocadiña. La chocadiña. Bueno, lo agarraron al pan acá. Le van a meter el derribo a Aéreo. Y la Wanwan. Ay, 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 ay. El daño, el daño, brother, el daño, brother. Y tiene tíaísima la Wanwan. ¿Para el lobby la Wanwan? Bueno, Angelita es adentro. Le puede clavar la primera. Le mete la segunda. Derribo a Aéreo. Ángel que se escapa por su velocidad de movimiento. Tiene por atrás al Ancelotoide. La ulti de Kaita. Están 17 segundos. Hay un Kaita también disponible. Cuidado de la vida de Roger. Cuidado de la vida de Roger. Se va para atrás. La van a buscar. La quiere. La desea, la desea. Y para el lobby, y para el lobby, y para el lobby. Qué increíble el daño que tiene este mene, eh. Qué increíble el daño que tiene con Kaita. Bueno, le mete la primera al costado. Va por la izquierda, por la derecha. Tiene el ulti. No lo va a gastar todavía. Espera su primera habilidad. El Panacarit que se queda retrasado. Y viene la Wanche. Y viene la Wan. A Wanwan le mete a... Chicos, a Wanwan le mete un combo. Un combo. Y la explota. O sea, de la anterior, casi la explotó. De un solo combo. O sea, de una ulti. Si ahora a Wanwan le mete la primera. La destroza. Aparte, fíjense cómo va de build. Va súper bien de build. ¿Se imaginan una Kaita que algún día haga mil de hora por minuto? Es que si llega a existir eso, va a ser literalmente una Savage instantánea. Lo digo en serio. Como la de Odet. Como la de Odet. Bueno, bueno. El Lancelotide. ¡Qué buen inmune! ¡Qué buen inmune! ¡Qué buen inmune! ¡Qué buen inmune, brother! Buenísimo el inmune. Buenísimo. Pero buenísimo. Bien. Está por atrás. Uy, deletidísima la Lunox. La ulti del Panagatot. Le conecta. Puede meter la segunda habilidad. Lo termina deleteando el Roger. Lo va a buscar el Gatot. El Gatot para el lobby. Excelente. Se saca el legendario. Cuidado la Wanwan. Tiene la ulti del Uber creo que en 10 segundos más o menos. O 20 segundos. Bueno, bueno, bueno. El daño de Rogelio. Lástima que no sean para el lobby. ¡Oh, no, no, no! Choqueciño. Y a dormir. Y a dormir. Lancelotide. Se puede comer la primera y la segunda de Kaita sin problema. El Uber que está esperando el ulti nuevamente. Levitea. 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 Sale del Bush. Ok. Fíjense como esperaba. O sea, esperaba que se acerque el Lancelotide para clavarle la primera y la segunda. Ok. Se acerca el Panagat. Va a meter la primera. Creo que lo puede. Creo que entre el combo de la ulti del Uber. Y el derribo aéreo de Kaita más la primera al Khalid. Lo explotan como si nada. En realidad creo que incluso al Gatot. O sea, creo que se van todos explotados. Bueno, Rogelio muere de manos del Lancelot. Y puede meter una buena ulti. Y puede meter una buena ulti. Y la buena ulti. Y para el lobby. Para el lobby. Derribo aéreo. La explosión. La explosión. La explosión. La explosión. No pudo. No pudo. No pudo por un pelogudo coreano. Bueno, el Lancelotide se va para el lobby. Le mete la primera. Tiene daño en Lunox. Le va a conectar. La ulti que explota. Para el lobby. La torre no va a poder. Lamentablemente el esbirro ese no era todo global, perro. Ese esbirro no era todo global. Ok. Uh. El daño a la torre. El daño a la torre. Que el Chobo no hacía nada. No, no. Sí, sí, sí. Que el Chobo te tiró a la torre como si nada. 15-1-8 de score. No sé si va a haber más kill. Creo que la partida. O capaz que sí. Capaz que sea la última TF. Está en la base del Panacalit. Se habrá ido FK. Estará enojado. No lo sé. Ok. El Uber va a empezar a dar vueltas. Supongo que va a ir hasta la base. Regenerar un poco de vida. O no. ¿No le interesa ir a la base? Yo iría a la base. No, no, no. Que quiere kill. Quiere kill. Que quiere kill, brother. Quiere kill. Quiere kill. Y lo tiene por atrás. Y va a buscar. Bueno, el Uber. El Uber, o sea. No juega mal de Uber. Pero ahí el Panacet XB podría haber hecho otras cositas. Bueno, va directamente. Lo va a buscar. El Cali. Derribo aire. La explosión. Y la explosión. Y el daño. Y el daño, brother. Y el Lancelotoy. ¿De qué? ¿Cómo? ¿Por qué no le hizo daño al Lancelot? ¿Hay uno todo eso? ¿Que no le hizo daño? Bueno, parpadea a Lunox para buscar la kill. Y se le regala la 1-1. Se le regala la 1-1. Es que la Lunox esa se ha metido dos parpadeos en toda la partida. Medio malos. 16 kills para Kadita en 11 minutos. 8 asistencias. Una sola muerte. El Chou con 1% de vida. Rogelio farmeando. Y creo que le puede meter una buena ulti a la 1. A la 1 para el lobby. ¿Pero qué hace? ¿Pero por qué no frena? ¿Pero por qué no frenó ahí? Hacía gastar la segunda a la 1-1 y listo. Bueno, le va a meter el daño. Tiene una buena ulti. La deletea. Se termina llevando el Cali. El daño que tiene. Creo que ya está. Ya está, chicos. O sea, más daño no creo que se haga. O sea, capaz que se va a dar más defensa. Pero no creo más daño. ¿Para qué más daño? Tiene la ulti en 15 segundos igual, ¿eh? No sé si puede hacer mucho con la primera y la segunda. Pero veamos. Veamos. Le conecta la segunda al Gatot. El Lancelotoy que se termina cargando nuevamente al Roger. El Roger, la verdad, que le están pegando una carreada bastante importante. El Roger está siendo bastante carreado. O sea, a ver. No tiene mal daño el Rogelio, pero es como que siempre lo termina deleteando. Bueno, lo puedo buscar con la primera. Le va a meter por el costado. El uno que se termina cargando al Lancelot. La ulti del Panagatot. Tiene disponible la ulti. Tiene la ulti cádita. Y tiene la ulti cádita. Y va a hacer la explosión. Y va a hacer la explosión. No la va a hacer. ¿Está esperando el Uber? Sí. Baquean los dos. Ok. Me sirve. Me sirve. Bueno, creo que... A ver, me la juego. Esta va a ser la última... La última ulti de la noche, creo. No lo sé. Es que el Nexo está nada. El Roger que va saliendo de la base es solamente una buena ulti. Ya está. Ok. Va a dar la vuelta por arriba. Lo quiero buscar a la 1-1. Activa el turbo. No entiendo. No entiendo qué hace el Johnson. Es como que... Como que trata de engañar a los enemigos. O pasa largo simplemente porque no puede doblar bien. Bueno, bueno. Buena ulti. Buena ulti. Buena ulti. Buen como. Buen como. Explosión de daño, brother. Y a dormir el Lancelote. La ulti del Cali que llega tarde. Estar uno que se ha ahí para meter daño. Le quitaron el Revir también a Gatot. Mete el emoji de la señorita Leila. Y va otra ulti. Y va otra ulti. Y le va a conectar. Y le va a conectar. Y le mete la primera. Y tiene la segunda. Y el daño a la 1-1. Y la 1-1 para el Lobby, perro. No sé, Rick. Si querían daño de Kadita. Acá tienen no daño. Extremo daño. Roger pegar al Nexo. Roger pegar al Nexo. Que si seguís muriendo te vas bronce. De verdad. Bueno, muere el Johnny. ¿Por qué no le pega al Nexo al Roger? Ahí está. GG. Easy PC. Ando PC. Para la mejor Kadita del mundo. Y nada, muchachos. MVP totalmente merecido. 19-1-9 de score. 13.6 en total. Supongo que hizo máximo daño. Obviamente. Así que bien, gente. Este fue el video del día de Chute. Espero que les haya gustado. Que lo hayan disfrutado. Si es así, no olviden dejar su rico línea. Venoso, venoso. Like. También suscribirse al canal. Y activar la campana. Para que YouTube te avise cada vez que subo video nuevo. Y si no es así que YouTube te avisa. Pues te invito a que me sigas en las redes sociales. Especialmente que te unas al servidor de Discord. Donde ahí te arrobo especialmente a vos. Y a cada una de las personas que se unen. Avisando exactamente el momento que subo video nuevo. Ahora sin más. Me espi por hoy. Nos vemos en la próxima. Y como les digo siempre. Manténganse en la fucking bitch lo que play. Juega a tres. Una partida a tres. Racha. Chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!